Un año más de cumplir juntos nuestros deseos, ya que por sexto año consecutivo obtuvimos resultados excepcionales y la mejor manera de celebrarlo es premiando tu preferencia y lealtad con nosotros. Realizamos diferentes dinámicas a través de nuestros sitios oficiales para así cumplir los deseos de fin de año de nuestros clientes. La persona ganadora de nuestro juego, Kia Rio Racing, se llevaría un Kia Rio Sedán LX 2022. Y lo hicimos realidad. Todo empezó porque vine aquí a Kia Aeropuerto a una cotización buscando un auto y me invitaron a participar en el concurso de Kia Rio Racing. Pasados algunos días me llamaron y me dijeron que me había ganado un premio. Después me corroboraron que había sido el auto. Y ahora se ha dado y le agradezco mucho a Kia. Ha hecho realidad mi deseo y estoy muy feliz porque ya tengo mi Kia 2022. Mi deseo cumplido. Muchas gracias. Agradecemos su participación y felicitamos a todos los ganadores de nuestras dinámicas. Gracias por dejarnos inspirarte con deseos de fin de año, Kia. Kia, movimiento que inspira.